Cuando pensaba precisamente en la alegría, que es el elemento que al menos yo más le comunico a la gente, intento que lo viva, hey, no dejes que nada te robe la alegría y la paz, ¿cierto? Yo tengo como dos lemas de batalla, llamémoslo así. El primero, que nada te robe la paz, la tranquilidad, y el segundo, que nada te robe la alegría. Y más que yo sé que a veces nosotros nos complicamos la vida tan fácil, ¿no te parece? O sea, una vez es como que se complica la vida, perdón la expresión, por bobadas, por cositas, y eso nos roba la alegría. Entonces, pensando precisamente en este elemento de la alegría, yo quiero invitarte a que pensemos en eso, porque definitivamente un cristiano triste es un triste cristiano, como dice el Papa Francisco, no, hay que vivir alegre, es nada más característico de un cristiano que la alegría. Recordemos que la alegría es ese sentimiento de placer que produce gozo y bienestar, ¿sí? Genera bienestar, y que uno precisamente suele manifestarlo con una sonrisa. Entonces, es ese sentimiento que a mí me produce un gran gozo y un gozo que redunda en bienestar, y que yo pues expreso y manifiesto a través de una sonrisa, de una actitud o cosa. Eso es muy especial. Tristemente, yo creo que es una de las grandes constataciones que tenemos hoy en día, y es que cada vez es más difícil ver personas que vivan desde la alegría, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vemos caras largas, porque vemos personas amargadas. Hoy, uno de los factores más grandes de consulta psicológica es la depresión, es la ansiedad, tantas cosas que nos muestran que realmente se ha perdido mucho la alegría en las personas. Entonces, yo creo que ante esa situación es muy importante que nosotros nos hagamos tres preguntitas, que son sencillas, fundamentales, y que nos pueden ayudar a profundizar en este tema de la alegría. Ahora, el primero, la primera pregunta es, ¿qué tan alegre estás tú? ¿Qué tan alegre te sientes hoy con lo que haces, con lo que vives en tu día a día? Hoy, ¿qué tan alegre estás? Yo sé que la alegría no es ese sentimiento que uno pueda, pues, conservar todo el tiempo, en todo momento, que uno diga, no, yo todo el tiempo estoy alegre. Sé que hay situaciones que son complicadas en nuestra vida, pero sí es muy importante cuando yo empiezo a preguntarme, bueno, ¿y qué es lo más común en mí? O sea, ¿tengo más alegría en mi vida o tengo más tristeza? Porque eso, si nosotros podemos hacer un diagnóstico y empezar a preguntarnos, ¿mi vida será que la muevo más desde la alegría y tengo más momentos alegres, o es al contrario, tengo más momentos tristes? Entonces, a nivel de diagnóstico es muy importante que tú te preguntes eso, ¿qué tan alegre estás? Hoy puedo, pues, que tuve una situación que me entristeció, pero eso es constante en tu vida. ¿Vives triste? ¿Vives amargado, deprimido? Hazte esa pregunta, porque la invitación es a decir, no, yo quiero vivir más desde la alegría. Segunda pregunta, esta me parece muy importante. ¿Tú en quién pones tu alegría? ¿Sí? ¿En quién pones tu alegría? ¿Por qué? Porque es que hay personas que pierden la alegría tan fácilmente. ¿Y por qué? Porque es que la ponemos, la alegría, que pena la expresión, en cualquier cosa. ¿Perdió el equipo de fútbol? Ah, me entristezco, ¿cierto? Esta persona me miró mal, o esta persona no me habló, o esta persona, entonces ya, me entristezco. ¿Qué es que no me salió un negocio? Ya, me deprimo, me pongo triste, me amargo la vida. ¿Qué es que tengo una dificultad? Mira, miren, yo sé que no está mal estar triste y tener esa sensación, pero el problema es cuando, entonces, yo, por cualquier cosa, o ante esas situaciones que he descrito, me pongo triste. Por eso, pensemos, y esta es la tercera pregunta, ¿a ti qué te alegra? ¿Qué es lo que alegra tu vida? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que muchas veces a nosotros, ¿qué nos alegra? Tener dinero. Y claro, ¿a quién no le alegra tener dinero? Y empezar el año con platica, y tener a dónde viajar, y tener con qué pagar los colegios, la universidad, comprar cosas nuevas, estrenar ropa. ¿A quién no le gusta? Sí, pero el problema es cuando no lo tienes que. Entonces, si yo no tengo con qué pasear, me pongo triste. Entonces, si yo no tengo con qué hacer esto, me pongo triste. ¿Por qué ponemos nuestra alegría en el dinero? Y cuando no tengo con qué salir, me deprimo. Y no, es que no me puedo quedar en la casa compartiendo, porque es que tenemos que salir. Sí, ese es el problema cuando yo pongo mi alegría en el dinero. Otros ponen su alegría en tener pareja. Es muy rico tener pareja, claro, y tener con quién compartir, tener con quién salir. Eso a mí me parece delicioso, y soy un gran trabajador y un gran promotor de la vida de pareja. Pero el problema es, ¿y cuando no tienes pareja qué? Entonces te deprimes, te entristeces. Mira que es que yo a veces pongo mi alegría, y que depende 100% de mi pareja. Cuando tengo alguna dificultad con él o con ella, ahí es donde viene la tristeza, la depresión, una profunda sin sentido de la vida. Otras veces nosotros ponemos nuestra alegría en tener salud. ¿Quién no quiere tener salud? Yo creo que todos, pero entonces cuando nos enfermamos, ¿qué pasa? Me deprimo. Digo, es que ya no quiero vivir más. Es que ahí es donde es importante que nosotros lo pensemos. ¿Qué? ¿Quién no quiere tener eso? Todos, pero a veces lo ponemos allí. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Miren, la alegría, y que no nos la dejemos robar, será posible vivirla si nosotros la ponemos en él. ¿A mí qué me alegra? Jesús. ¿A mí quién me da vida? Jesús. Por eso, que la alegría nunca se vaya de tu vida. Que por nada del mundo te roben esa alegría, ese gozo, esa paz. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, será la gran pregunta. Cinco cositas, y con esto termino, para que nosotros también este año lo vivamos llenos de alegría. El primero, Filipenses 4.4, tiene una expresión bellísima. Estén siempre alegres en el Señor. Se lo repito, estén siempre alegres. Eso, esa debe ser nuestra mayor alegría. Que tu alegría esté siempre en el Señor. Que tu alegría esté en saberte acompañado por Él. Que tu alegría esté en saberte escuchado por Él. Que tu alegría esté en Jesús. Por eso, cada vez que yo puedo estar con Él, escucharlo, orar, compartir, agradecer. Esa es la mejor forma de que mi alegría esté en el Señor. Así que, estar siempre alegres en el Señor. Se lo repito, estén siempre alegres. Ese consejo de Pablo será lo primero para vivir la alegría. Y que no dependa de las cosas que hoy son y mañana no son. La segunda va muy de la mano. Hay una gran alegría en saberse y sentirse amados. Definitivamente, eso sí que alegra el corazón. Yo creo que todos hemos vivido esas situaciones. Pues yo lo viví, obviamente, hace mucho antes de entrar a la comunidad. En que cuando uno tiene una experiencia de desamor, eso sí que lo entristece. Cuando uno está enamorado, se sabe amado. Vea, puede estar haciendo el día más oscuro y lluvioso. Y uno lo disfruta. ¿Por qué? Porque es que el amor llena de vida y de alegría el corazón. Pero cuando uno tiene un despecho, una tusa, como llamamos, cuando uno tiene alguna situación afectiva o amorosa difícil, eso sí que entristece el corazón. Repito, porque es que el amor llena de alegría. Por eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros para vivir de esa alegría en el Señor? Sentirnos y sabernos amados por Él. Él es el fiel, el que siempre te acompaña, el que siempre va a estar ahí para ti, incondicional. El que te va a amar, te va a mirar siempre con ternura. Por eso es muy importante que tú te sientas y te sepas amado por Él. Él que te acoge, el que te comprende, el que te mira con ternura. Cuando tú te sientes amado por Dios, sabes que no hay otra cosa que te pueda, o sea, que pueda comparar a la alegría que produce Él. Por eso es tan importante estar con Dios. Porque cuando estamos con Él, definitivamente, nuestro corazón se llena de gozo, nuestro corazón se llena de alegría. Porque nos sabemos amados incondicionalmente. Hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos, vivamos lo que vivamos, Él siempre nos va a amar. Siéntete siempre amado por Él. Tercero, ser agradecidos. Eso es fundamental. La mejor forma, o una de las formas mejor de vivir la alegría es ser agradecidos. ¿Por qué? Porque dice el salmista en el Salmo 125, El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando tú tienes una mirada de gratitud, cuando tú eres consciente de todo lo que haces, las bendiciones que recibes, definitivamente el corazón se llena de alegría. Por eso, qué bueno que digas hoy conmigo, el Señor ha estado grande conmigo, con nosotros y estamos alegres. Dale gracias por todo lo que tienes en tu familia. Dale gracias por todas tus capacidades. Dale gracias por todo lo que eres. Cuarto, es fundamental, hacer bien las cosas. Hacer bien las cosas va a redundar en una tranquilidad de conciencia y la tranquilidad de conciencia se convertirá en alegría. Cuando uno hace bien las cosas, cuando uno sabe que está viviendo transparente, sin una vida doble, sin la mentira, sin nada oculto, eso le llena a uno de mucha tranquilidad y eso llena de alegría. Una persona, cuando hace las cosas ocultas, aparentemente vive muy bueno, pero te aseguro que en su corazón hay mucho miedo de ser descubierto, no se disfruta lo que se hace. Entonces, no permitamos que esas cosas las vivamos nosotros, sino que siempre haz bien las cosas, transparente, honestamente, sinceramente, y esa tranquilidad de conciencia, que será paz, te ayudará. A encontrar vida y a encontrar mucha alegría. Y la quinta y última definitivamente está en ayudar al otro. Lo dice Pablo, citando a Jesús en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 35. Hay más alegría en dar que en recibir. Definitivamente llena mucho más el corazón cuando uno da, cuando uno comparte y ver la sonrisa de otra persona o su gratitud, que cuando uno recibe cosas. Por eso siempre piensa en el otro, ayuda. Empieza por tu casa, ayudando en las labores cotidianas de tu casa, ayudando en lo que tienen que hacer. Eso te aseguro que llenará de alegría tu corazón. Piensa en el otro, comparte. Que este año sea la oportunidad para decir, voy a separar esto para esta persona, voy a ayudar a este, voy a padrinar a este niño, voy a ayudar a esta familia, me comprometo mensualmente un mercadito o ayudar al que necesitas. Si no tengo dinero, pues con mi tiempo, con mis capacidades. Sé que esto, tengo la capacidad de hacerlo porque tengo este don, pues lo ofrezco. Todo eso llena de alegría el corazón, repito, porque hay mucha más alegría en dar que en recibir. Así que los invito a que sea esta la oportunidad al iniciar este año de conocer esos retos que nosotros tenemos en nuestra vida para que no nos dejemos vencer por ellos. Que sepamos y descubramos que Dios estará allí siempre sosteniéndolos, iluminando nuestro camino. Que nuestros propósitos sean en Él y esos propósitos sean vivir acompañados, sea vivir cuidando nuestra paz, nuestra alegría y que el Señor nos dé la gracia de estar siempre alegres en el Señor. Se lo repito, estén siempre alegres en Él. Que el Señor los bendiga, queridos amigos, y que ustedes puedan tener un feliz, próspero año 2020, llenos del amor de Dios. Nosotros los seguiremos acompañando, espero que ustedes también nos sigan acompañando. Un abrazo muy fuerte para todos, que Dios los bendiga. Termino con esta bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recuerden siempre, vivir en el amor, porque el amor da valor a las cosas.